De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del moñito rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del moñito rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del moñito rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del moñito rojo me quisiera yo casar. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 con la mano de las parejas arriba, arriba, arriba la mano de arriba so, so, so y como te dice, con mucho cariño pronto si seguimos con mas musica para que gocen fíjense muy bien eso bueno me aguanté, Carlos ¿es ahí? ¿es ahí por favor? Amanda Amelia con la vuelta Rosita a la querradita jajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!